Santiago de Cuba es la única provincia incluida en el ensayo clínico Baconao 2, que comenzó hoy en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Saturnino Lora. Se ha decidido una estrategia de vacunación de dosis de refuerzo en la población y como parte, existe un interés de las autoridades sanitarias del país y también de nuestra empresa y de nuestra organización BioCuba Fama, para evaluar en voluntarios el nivel de protección de una dosis de refuerzo de la vacuna Adala en el nivel de protección contra las nuevas cepas del virus SARS-CoV-2 que están circulando en el país. Los voluntarios que se suman a la investigación tienen la oportunidad de conocer cuán protegido está su organismo frente a la COVID-19, tanto en el momento inicial como después de la vacunación. Significa, por supuesto, una oportunidad, pero no una oportunidad personal para la inmunización, sino una oportunidad para contribuir a saber cómo está funcionando la vacuna Adala y cómo eso va a ayudar a resolver varios de los problemas que tenemos de salud en estos días con el conocimiento si de verdad está siendo efectiva. Tengo la seguridad de que Adala fue brillante y ha dado magníficos resultados en todo. La vacuna Adala demostró su seguridad y eficacia contra el virus y el estudio Baconao 2 permitirá constatar la pertinencia de la estrategia de inmunización y el impacto en la inmunidad de la población cubana. Emil Urquiza, Indira Ferrer y Bárbara Arrochecuadro, Canal Cubano de Noticias.